Yo nunca recibí al nacer el papel que me daba la propiedad de un trozo invisible de este mundo. Cuando yo era como tú, pensaba que la vida era dormir y comer y aguantar un día más. Para mí, la vida era simplemente no sufrir, restarle horas a la muerte. Te digo esto, hijo mío, porque necesito contarte qué pasó. Así empieza la historia de Samba, fallecida en el CIE de Aluche tras serle denegada la asistencia sanitaria hasta en diez ocasiones en la obra Un trozo invisible de este mundo de Juan Diego Botto. Hoy hablamos de nuestros guantánamos, los CIE y los campos de refugiados. Bienvenidos a Fortapache. Esta noche en Fortapache hablamos de los CIE, para ello contamos con cinco invitados. A mi izquierda se estrena en el programa Cristian Orgaz, sociólogo, investiga la Universidad Complutense. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nos acompaña también Isidia Ruiz, profesora de Relaciones Internacionales en la Autónoma, y ha estado unas cuantas veces aquí. Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Se estrena también en Fortapache, Dayana Contreras, de Sos Racismo, bienvenida. Gracias. Nos acompaña también por primera vez, Nino Trillo, de la caravana a Grecia, abriendo fronteras. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y cierra la mesa, Alegi Hierro, conocido como Yoro, inmigrante y activista, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado mes de octubre, el gobierno francés iniciaba el desalojo del campamento de refugiados de Calais, el campo de inmigrantes y refugiados que pasaba por ser el más grande de Europa, que ha llegado a albergar a 10.000 personas. Tras el desalojo, las organizaciones humanitarias contabilizaron al menos 3.000 migrantes instalados en las calles de París a la espera de obtener el estatuto de refugiado. Mientras tanto, en nuestro país, las protestas de los migrantes de los CIES de Aluche y la zona franca de Barcelona ponían sobre la mesa la necesidad de cerrar estos centros de internamiento. La Unión Europea lleva 20 años llevando a cabo políticas hostiles contra los migrantes, restringiendo progresivamente el campo de la inmigración regular, militarizando y externalizando el control de sus fronteras y recurriendo a medidas de devolución sin garantías. Esta noche, en Forapache, analizamos las causas y consecuencias de la crisis de los refugiados. Empezamos, como siempre, en Forapache con la regla del minuto. Misma pregunta para los cinco invitados. Empiezo contigo, Cristian. ¿Para qué sirve un CIE? Bueno, en primer lugar habría que decir para qué no sirve un CIE. Y no sirve para deportar a las personas. Un 50% de las personas que son internadas finalmente no son expulsadas. El CIE, digamos que hay que situarlo en el contexto de la irregularidad administrativa. Y es, de alguna forma, la intersección entre dos violencias. La más explícita, los abusos que ya hemos visto en el CIE hace unas semanas en el CIE de Aluche. Y ese tipo de agresiones, o la propia muerte de Samba, las, digamos, más sutiles, ese racismo burocrático, que es, por ejemplo, toda la negación de los papeles, toda la negación de estar aquí de forma regular, que puede implicar que porque no te den hora para llevar los papeles, puedas acabar en un calabozo. Los CIE son una pieza en un entramado mayor de redadas, de expulsiones. Y es importante entender que para que unos pocos podamos circular, han inventado esta pieza que son los CIE para excluir a unos pocos de esa circulación en el espacio libre de movilidad, que se supone que debería ser Schengen. Gracias, Cristian. Y Cier. Yo creo que sería bueno, junto a ver un poco desde lo local, qué ocurre en los CIE, como ha mencionado Cristian, creo que es muy bueno abrir el foco y ver los CIE como la espada de Damocles de todo un sistema, de toda una serie de políticas de gestión de las personas en movimiento, sean refugiadas, sean migrantes, sean víctimas de trata, y cómo esa espada de Damocles sirve para mantener a la gente sin derechos, para mantener a la gente en una especie de vulnerabilidad, de limbo jurídico, que luego permite muchas violaciones de derechos humanos. Y el CIE es el final de toda una cadena de todas esas políticas migratorias, que yo creo que es importante que hablemos sobre ellas. Gracias, Isidro. Dayana. Pues al hilo un poco de todo lo que se está diciendo, en el CIE, el CIE también sirve para establecer una especie de doble condena. Las personas que llegan al CIE son personas que o han perdido su residencia, o son personas que se han visto imposibilitadas de adquirirlas. Entonces, ya son personas que de alguna manera están siendo marginadas por el propio sistema, y al pasar por el CIE, pues esta marginación se hace todavía mucho más latente, además de ser un espacio vulnerador de los derechos fundamentales de las personas que pasan por allí. Gracias, Dayana. Bueno, los CIE son, yo creo, un elemento fundamental de unas políticas, las políticas migratorias de la Unión Europea, que han tenido una consecuencia que es alejarnos cada vez más de los derechos humanos. Y un elemento fundamental porque se configura la expulsión como una forma de establecer que solo puedes llegar sobre las necesidades y las autorizaciones que los propios gobiernos te establecen. Es decir, la única inmigración que se permite es la que nosotros queremos que venga. Y no queremos que vengan mucha gente que lo que está muchas veces es huyendo de situaciones de guerra, de situaciones... y esa gente que llega y que no quiere nuestros gobiernos, pues se les mete en un entramado de persecución y de reclusión y posteriormente expulsión. Gracias, Nino. Lloro. CIE sirve para castigar a los inmigrantes y los CIE sirven para mí a hacer a los inmigrantes lo que no se atreven a hacerlo en la calle. Y los CIE sirven porque los inmigrantes que solamente no han hecho ningún delito, sino que falta de administrativo, no hay ninguna excusa o otras cosas para llevarles en cárcel y crean estos CIE para llevarles ahí y hacerles un maltrato al que no le reciben ni siquiera la gente que han hecho delito a entrar en los cárceles. Y para esto han inventado los CIE. Me parece muy interesante profundizar en esto porque es verdad que a veces nos quedamos en un discurso por una parte enormemente técnico que habla de las políticas migratorias, de las políticas de gestión de personas sin movimiento o incluso, digamos, parece ya un terreno común decir, bueno, los CIE no están muy bien, los CIE violan los derechos humanos, pero claro, como las cámaras de televisión nunca entran dentro, quería pediros que describáis cómo es un CIE por dentro. Es decir, es un espacio lo más parecido a una cárcel que implica una privación de libertad contra la voluntad del que está dentro y con un régimen disciplinario interno que de alguna manera se tiene que parecer a una cárcel porque la gente que está dentro no puede salir a darse una vuelta. Creo que estaría muy bien que pongáis encima de la mesa elementos descriptivos de cómo es un CIE por dentro, cómo es la disciplina dentro, cuáles son las atenciones que reciben o no reciben los internos. Dale, dale. Bueno, los CIE, para empezar, si era algún sitio donde se hacen cosas buenas, no impedirían que entren ahí los periodistas. En Santiago Bernabéu nadie impide que entren ahí los periodistas a enseñar cómo juega el cristiano o cómo se aplauden los aficionados. Si impiden que entren dentro del CIE significa que lo que están haciendo dentro no está bien, si no le demostrarían. Eso nadie en la vida quiera impedir que demuestren tu buen trabajo. Entonces, nosotros, yo he pasado en CIE, Fuenteventura, 35 días. Es una cielda al que no la he visto y ni siquiera, quizás he vivido también, tengo muchos amigos que han pasado en cárcel y he hablado con ellos, pero el trato que han recibido, yo he recibido un peor trato cuando estuve en Fuenteventura y no he hecho nada. Estaba buscando la vida y tenía un sueño grande. Llego en un país al que pienso que ya he cumplido mi sueño. Me cogen, me meten en esta cielda sin ninguna explicación. Lo que menos me gusta en los CIE es que entras ahí y no hay ninguna persona civil que te pueda explicar cuáles son tus derechos fundamentales, cómo tienes que portar, cuál es la cultura del país al que tú estás, cuáles son las normas. No te acompañan con gente y uniformes. Estas, cada una, cada cielda están seis, siete, ocho personas al que tienen el mismo horario de comer, de cenar y de desayunar y cuando le están haciendo vienen a abrirles para que vayan a comer o vayan a cenar. A la que yo estuve en Fuenteventura, nadie puede juntar con otro así en el mismo camino. Tenemos que ser cola, como si fuese animales. Todos los días viene la policía en lo que dicen en la puerta One Line, ya nos saltamos todos unos detrás del otro, el desayuno, la comida y a la hora de comer tienen tiempo. O sea, como una persona va a comer detrás de unas porras que tienes tiempo ilimitado, esa persona puede disfrutar de la comida. Esa no es libertad y también en los CIE a la que estuve yo no dependía del número de las enfermedades, de los enfermos, sino del número que necesita la policía, que vayan al médico. Por estadísticas. Por estadísticas. Vienen, te dicen, cinco van hoy, da igual que estén enfermos, vente. Creo que a nadie le gusta ir al médico por gusto. Al médico nos vamos ahí porque hay algo que realmente nos duele y nos preocupa y no podemos hacer nada contra ellos y pensamos que hay gente que tienen estudios hacia esa enfermedad y vamos a refugiarnos en ello para que nos da ayuda. En un CIE se puede ver a un abogado, se puede comunicar con el exterior, te puede asesorar alguien sobre tus derechos. Lo del centro sí, pero yo cuando estuve en Fuente de Ventura durante los 35 días nunca he visto un médico. Venía una chica de Cruz Roja que era médico, nunca he visto un abogado. Lo que es abogado lo escuché aquí en Madrid cuando llegué, después de los 40 días, en ese momento era 40 días, ahora es 60. Aquí empecé a escuchar lo que es abogado. Pero ahí no venía ni un pájaro a verte. Todos los días estabas con gente uniforme, maltratándole. ¿Y hay intérpretes por si los internos no hablan el castellano o esto no es habitual? El intérprete, ahí viene la trampa. Hay intérpretes de nuestros propios paisanos que lo que hablan es francés o inglés. Pero en África hay millones de dialectos. Esto es lo que deben tener en cuenta también. Yo puedo venir aquí en España, no hablo ni francés, ni inglés, ni español, ni chino, ni nada. Hablo mi propio dialecto que está en África. Por lo cual, si me da alguien que habla francés, me da igual lo que haga, no entendemos. El problema es que cuando dice esto en francés, yo no lo entiendo. Los que lo entienden lo hacen, yo me lo terminan indicando a las porras. Ese es nuestro gran problema en las fronteras ahí. Sí, una cuestión de los CIE que yo creo que es interesante destacar es que los CIE son puerta de entrada y puerta de salida. Es decir, a los CIE van la gente que acaba de llegar en Patera y la gente que es detenida en nuestras calles para ser expulsada. Que son dos perfiles muchas veces muy distintos. Y luego hay CIE, los de Canarias, el de Algeciras, que están mucho más centrados en la gente que llega. Y el de Madrid, Barcelona o Valencia, más en la gente que va a ser expulsada. Los CIE, a pesar de que la ley establece que son instituciones no penitenciarias, porque la gente que está allí no está cumpliendo una pena, sino una medida cautelar de carácter administrativo, la realidad es que están, muchos de ellos, ubicados en antiguas prisiones. Prisiones que se han cerrado porque no tenían condiciones físicas para ser usadas de prisiones, muchas de ellas. El caso, por ejemplo, del CIE de Algeciras, que lleva denunciándolo, el propio defensor del pueblo o la Fiscalía General del Estado. Y el funcionamiento y el régimen de vida, a pesar de que la gente que está allí no está en prisión, es un régimen que se acerca a lo penitenciario, pero con un problema que es que no hay recursos para, por ejemplo, que la gente pueda ordenarse con actividad de su tiempo en los centros de internamiento. No hay recursos para tener un servicio médico de la calidad que tenemos el resto de los ciudadanos. Es una contrata que se le paga X al año y hay un médico al día, no todas las horas del día. Es decir, entonces, bueno, pues pasan situaciones de desatención muchas veces, de falta de traductores. Y en tercer lugar, son unos sitios que no están, como señalaba el compañero, gestionados por personal civil y personal con formación en lo que está haciendo. En materia de derechos humanos, en los perfiles de personas que llegan, sino está gestionado por la policía. Entonces, poner al zorro a cuidar de las gallinas, al final se entra en una lógica de aún mayor criminalización de las personas que están allí y del régimen en el que la gente que está allí vive. Yo creo que una de las cuestiones un poco es que al final legalmente se plantean que no son prisiones. Y por tanto eso permite que no se le apliquen todas lo que serían las normativas de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Y en realidad es un espacio privado de libertad. Y por tanto, por lo menos, primero, aparte de que luego hablaremos, de lo que hay que hacer es cerrarlos, porque no son un mecanismo ni digno ni adecuado para resolver los problemas que se plantean para los que se crearon, pero es que es un centro de privación de libertad. Yo creo que ya tenemos que ir a decirlo claramente, porque si no al final eso permite que se cree ese limbo jurídico donde no son los mismos derechos los que tienen las personas que están ahí dentro. Yo creo que eso es muy importante a todos los efectos, desde acceso de organizaciones, acceso de abogados, el control de lo que dentro ahí pasa cuando se producen casos de malos tratos, y que muchas veces la respuesta inmediata cuando se produce una situación de malos tratos, o incluso algún caso que ha habido en el pasado de violencia sexual contra mujeres inmigrantes, la respuesta inmediata es proceder a la expulsión de las personas para que se mantenga ese limbo jurídico. Entonces yo creo que el centro del tema es, de hecho también, el decir que no son prisiones, permite, por ejemplo, en todo este debate que ha habido estos días, sobre si la Defensoría del Pueblo tiene o no que venir a vigilar y controlar lo que ocurre ahí como mecanismo de prevención de la tortura, que es la Defensoría del Pueblo en España, cuando es un centro clarísimamente de privación de libertad, y que por tanto tendría que estar vigilado y controlado por ese mecanismo. Entonces yo creo que es muy importante, desde la perspectiva más bien de la titularidad y de lo que llamamos a eso, cuestionar esta idea de pretender diferenciarlos, no son prisiones, no, desgraciadamente a todos los efectos son centros de privación de libertad y por tanto deberían tener toda la normativa jurídica que garantice todos los derechos de cualquier persona privada de libertad, da igual que sea en una prisión o que sean estos espacios. Y yo creo que eso es muy importante, pero se ha creado una ficción de que no son prisiones, pero para poder permitir todo ese recorte de los derechos que hay ahí dentro. Cristiano. Como señalé, Ciar es súper importante, a veces se habla de que los CIE son peores que las cárceles, son algo muy diferente, las cárceles tienen un régimen, en cierta manera comparado con el CIE, un poco más garantista, pero se mueven otra lógica muy diferente. Los CIE surgen en el 85 y los legisladores progresistas de la época consideraron que internara a los extranjeros en cárceles, pues todavía pesaba mucho todo el tema de los tribunales de excepción del franquismo y se quiso dar una medida más garantista que era la medida administrativa. Pero claro, a partir de ahí damos al administrador, al delegado de gobierno de turno, la potestad de decir quién puede ser o no ser regular, quién puede ser deportado o no ser deportado, lo cual, como bien señalaba Nino, al final acabamos en un circuito puramente policial constantemente y solo después, emulando mecanismos que ya existían en las cárceles, como es el juez de garantías penitenciarias, el juez de control, que es el que permitió, basándose en la legislación, el acceso a las organizaciones sociales, hemos podido saber algo más de qué son los CIE a partir del 2010. Pero ahora bien, es importante pensar también lo que dice el juez de control, por ejemplo, Ramiro de Dios, el concepto de dignidad humana que se maneja en el CIE deja bastante que desear, de forma que nos encontramos en unas situaciones verdaderamente antescas, por aterrizar el tema, y de esto todavía no va a poder contar un montón, que ya visita el CIE bastante más que yo. Cuando yo me encuentro de repente que están deportando a un señor y se tiene que despedir de su mujer y de su hijo pequeño, dándole un abrazo a través de una mampara, cuando tengo delante a un chico que lleva toda su vida en España y porque no ha podido regularizar sus papeles, porque su madre era irregular y no han hecho el trámite adecuado, va a ser deportado a un país en el que nunca ha estado, como ya ha pasado más de una vez, claro, imaginaos la situación dantesca y absolutamente kazquiana, ¿no? Sí, yo creo que para seguir un poco haciendo la foto hacia adentro del CIE, que me parece también importante, desde luego las organizaciones tampoco podemos entrar lo que es al interior del CIE, pero cuando hacemos visitas sí que estamos en la parte de los locutorios y por ejemplo en el CIE de Aluche, que es el que yo conozco, sí que es verdad que por las mañanas hay acceso a las organizaciones que estamos acreditadas y autorizadas para hacer visitas, a los abogados y bueno, también vienen alguna vez gente de determinadas embajadas, es verdad que cuando vienen la gente de la embajada vienen a identificar a sus nacionales para una futura e inmediata expulsión, pero luego las personas que están en el CIE solamente tienen derecho a una visita al día en horario de tarde con mampara cerrada a través de un telefonillo, esto es tremendamente grave, es tremendamente grave y tremendamente doloroso y humillante para la persona que está ahí, porque por la mañana con nosotros que íbamos a hacer visitas sí que tienen la mampara abierta, pero con su familia tienen esa visita al día con la mampara cerrada y con tiempo limitado, como comentaba el compañero, con tiempo limitado, entonces una persona que está en ese, hay que tener en cuenta también un poco lo que apuntaba Nino, hay personas que están acabadas de llegar y sí que tienen alguna red de acogida aquí, o sea, o amigos o algún familiar, pero en general nos encontramos con gente que está recién llegada y que no entiende, ya no es solo, como contaba él, un poco a dónde has llegado, sino por qué estás ahí, porque cuando tú llegas te detiene la policía, ¿qué es lo que he hecho? Sencillamente lo que he hecho es llegar, entonces lo que sienten por parte del país, y esto es, porque me lo han comentado algunos, lo que siente es que el país los rechaza, y esto es un tema que luego... Llegas a un sitio y te encierran, pues claro. Claro, tú sientes un rechazo, hace el tema también de la comunicación de las personas que están internas, desde hace un tiempo les han autorizado a utilizar los teléfonos móviles unas horas al día, pero hasta entonces solamente podían comunicarse con el exterior a través de unas cabinas telefónicas, que esas cabinas necesitan de unas tarjetas y se venden las tarjetas allá adentro, o sea, las pueden comprar, pero claro, estamos hablando de gente que no tiene dinero, o sea, los que han llegado con su teléfono, pues bueno, algunos se pueden conectar, tienen alguien que les recargue desde fuera, o sea, es como todo un entramado complejo, y aparte de eso, que lo apuntaba también Nino, a mí me parece especialmente grave que tú retengas a una cantidad de personas en un espacio y que no tengas un médico disponible las 24 horas. Voy a, digamos, no hacer de abogado del diablo, pero poner encima de la mesa uno de los argumentos conservadores más habituales. Ustedes, progresistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos, universitarios, tienen muy buen corazón, tienen muy buenas intenciones, pero la inmigración es un problema en las sociedades europeas, no hay sitio para todo el mundo, los CIEs son imprescindibles para una inevitable política de deportación y de control de flujos migratorios. ¿Qué se les puede responder? Pues, hombre, en primer lugar, que las políticas migratorias de Europa tendrían que ir a combatir las causas que provocan los flujos migratorios y no los efectos de esos flujos migratorios. Es decir, lo que no podemos estar es explotando el coltán en República Centroafricana del Congo y pretendiendo y sometiendo, por ejemplo, que hoy leí un artículo a una situación de violencia sexual a las mujeres y como víctimas de guerra, etc., como arma de guerra y pretendiendo que las mujeres de República Democrática del Congo no traten de huir de allí. Lo que no podemos es estar interviniendo, vendiendo armas en el conflicto de Siria y pretender que la gente no quiera salvarse. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, respecto a los CIEs, los CIEs son muy ineficaces. O sea, los CIEs son más un imaginario de ese discurso securitario de que no vengan, por un lado, hacia ellos, de miedo de estar en la cadena, te detenemos, entras, tal, si no vienes como queremos, o que ahora mismo es la actualidad, no vienes. Y luego, también, o sea, toda la política migratoria europea, yo creo que tiene, vamos, y todos los discursos son unos discursos muy securitarios, basados en que si viene otra gente, van a venir a quitarnos lo nuestro. Es decir, generar una guerra de pobres contra pobres, ¿no? De nos van a quitar nuestra sanidad, nos van a quitar nuestra educación. Y la migración, o sea, la migración ha sido algo que ha perdurado en la historia del ser humano desde sus inicios y que no necesariamente nunca, vamos, no hay un ejemplo de pérdida de derechos por la inmigración. Estados Unidos, que es un país muy próspero, pues se generó gracias a la migración de nuestros abuelos de Europa del Este y de Irlanda, ¿no? Entonces, el ver, también, igual habría que ir cambiando también un discurso, ¿no? Que yo creo que es muy, y que está generando además unos efectos en nuestras sociedades muy peligrosos, ¿no? Que es la xenofobia, o sea, la situación, por ejemplo, que ha llevado al Brexit en Gran Bretaña, que hace un par de días, ¿no? Ganase Donald Trump en Estados Unidos con un discurso abiertamente xenófobo, y al final alimentando unos fantasmas que nos están acercando, yo creo que a una historia, a una parte de la historia europea que no deberíamos acercarnos, ¿no? Entonces... Sí, bueno, yo contestaría esa pregunta, complementando un poco lo que Nino ha planteado, de no hay sitio para todos. Para empezar, no son todos los que quieren venir, ¿no? A mí me parece que hay que dimensionar adecuadamente la gente que está en movimiento. La inmensa mayoría de la gente en África no se monta en una patera y se viene al norte, ¿no? Sino la inmensa mayoría de la gente en África vive en África, en sus lugares de origen, o se desplaza horizontalmente, las grandes migraciones africanas son dentro del continente africano, y solo un porcentaje muy pequeño de gente viene. Para empezar, no es todo el mundo, no es una avalancha de gente ahí fuera esperando para entrar, en primer lugar. En segundo lugar, coincido con Nino en que hay que abordar cuáles son las causas de la movilidad de la gente en origen y qué papel juega lo de aquí allí. Y en ese sentido no solo es el coltán, sino que nos ponemos a pensar en Senegal y en la crisis de los cayucos del 2006 y estamos hablando de la pesca. Y estamos hablando de que la gente allí dejó de poder pescar porque había unos barcos españoles pescando y arrasando con los caladeros de esa zona, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante trabajar con una parte en todo lo que tiene que ver con el origen, pero yo creo que es muy importante tener una idea muy clara. ¿Por qué las sociedades como las nuestras tienen unas políticas de no llegada? Porque ya no es que no pueden venir todos, es que las políticas son de total cierre de los canales de llegada de acceso legal, ¿no? De manera que eso lo primero que hace es hacer que muchísima gente tenga que emprender rutas muy peligrosas, rutas donde se están jugando la vida y podemos reiterar una y otra vez porque es realmente dramático el número de personas que se mueren cada año en el Mediterráneo y el número de personas que han muerto en las últimas dos décadas por esas políticas de no llegada, por esos canales totalmente cerrados y por esa Europa fortaleza. Y eso, ahí hay tres grandes negocios en juego. Y el primer negocio es un negocio de la seguridad. Hay enormes cantidades de dinero que se están destinando y que están legitimando a los ministerios de interior, a los ministerios de defensa, para esa fortificación de las fronteras, para externalizar el control para que otros países como Marruecos y otros países sean los que hagan el control, ahora mismo Turquía, el nombre, ¿no? En el pasado la Libia de Gaddafi. En el pasado la Libia de Gaddafi. Yo creo que hay que tener muy presente en toda esta construcción de estas políticas de no llegada, es el primero el negocio de la seguridad. ¿Y cuánta gente hoy en día, políticos y actores, empresas, empresas económicas, hay empresas muy importantes incluso españolas que se han forrado con el negocio de los fondos europeos para el control migratorio y que también tienen que ver con los CIES y que tienen que ver con esas empresas, ese proceso de privatización de la seguridad donde los CIES también están dentro de ese gran negocio de la seguridad. Hay un segundo negocio que toda esta política de no es que sea que vengan todos, es que supuestamente nos dicen no quiere que venga nadie porque son totalmente políticas totalmente de cierre de canales, ¿no? Ahí hay un negocio que tiene que ver con las rutas migratorias y con una economía política de las rutas migratorias donde no solo son mafias las que se benefician, hay un montón de actores políticos en origen, en destino y aquí, porque nos tenemos que preguntar, en Ceuta y en Melilla, ¿no? Estas verjas y estas vallas, pero luego las mujeres inmigrantes han entrado. ¿Por dónde han entrado? ¿Y quién se está beneficiando económicamente en Ceuta y en Melilla? De la entrada de estas mujeres, algunas de las cuales pueden ser muy vulnerables ante la trata con fines de explotación sexual. Entonces, hay un segundo negocio que tenemos que poner en el centro de este análisis cuando tenemos que discutir con quienes nos dicen es que no pueden venir todos. Y el tercer negocio es que en las sociedades de destino, aquí, hay muchos sectores de la economía que son altamente dependientes de la mano de obra de las personas inmigrantes, las personas en movimiento, desde el sector de trabajo doméstico, donde la mayoría son mujeres inmigrantes en situación irregular, al sector de la construcción, al sector de la agricultura, a los grandes sectores que en el pasado, antes de la crisis, promovieron el desarrollo y el bienestar de este país, ahí había población inmigrante. Por tanto, para mí la pregunta es, no es que no quieran que vengan, y no es una política de total cierre porque van a venir todos, es que para mí quieren que vengan en estas condiciones, sin derechos, porque así son mucho más vulnerables a la explotación. Y por eso hay que cuestionar todo ese sistema. Yo creo que la gran pregunta es devolverle esa pregunta a las personas que te dicen no hay sitio para todo el mundo. No, no es un problema de que no haya sitio para todo el mundo, es un problema de que hay una serie de estas personas que están ya aquí viviendo, hay una serie de estas personas que contribuyen al bienestar de estas sociedades, ¿cómo quieres que estén aquí? ¿En qué condiciones? ¿Con derechos o no? Bueno, enseguida continuamos con el debate, pero antes, zapinapache. Este es el mayor campo de refugiados de Francia, la jungla, ubicado a las afueras de la ciudad norteña de Calé. Ahí, la policía utilizó gases lagrimógenos contra los inmigrantes, quienes a su vez encendieron los baños portátiles como señal de protesta contra el desalojo. Ellos esperan cruzar el canal de la mancha para llegar al Reino Unido. Las autoridades dicen que los que se resistan a abandonar Calé podrían ser detenidos y deportados. La jungla de Calé llega a su fin. La prefecta de Calé, Fabián Buccio, indica que concluyó el desmantelamiento del campo de casi 7.000 inmigrantes, en el que sus habitantes tuvieron solo una esperanza, llegar al Reino Unido. Un sueño que hoy termina. Se prevé que unos 7.000 inmigrantes, entre ellos más de un millar de menores, sean trasladados a otros centros provisionales de todo el país. Desde UNICEF ya han expresado su preocupación por las difíciles condiciones habitacionales y de higiene en que viven los refugiados después de que las autoridades francesas demolieran la parte sur del recinto el pasado mes de abril. Migrantes y desplazados se refugian en tiendas de campaña en el norte de París. Estas escenas contradicen la versión de las autoridades galas de que habían asegurado su traslado a centros de acogida tras cerrar la jungla. Hemos aprovechado el zapping para despedir a Lloros, que se tenía que marchar a trabajar. Continuamos con el debate. Dayana. Uno de los datos que demuestran la ineficacia de estos centros y es que menos del 50% de las personas que pasan por el CIE finalmente son deportadas. Entonces, yo creo que esto cuestiona y mucho la utilidad del CIE para deportar a las personas y sí justifica bastante eso, un poco lo que hablamos al principio de esta parte un poco represora, intimidatoria, para las personas que llegan de lo que les espera, de alguna manera, por estar en forma irregular en este país y sin ninguna asistencia ni indicación de cómo es posible poder estar regular para poder trabajar. Os quiero plantear, mojándome un poco, qué se podría hacer desde las instituciones. Desde los ayuntamientos ya hemos visto algunas iniciativas, pero las competencias de los ayuntamientos son muy limitadas. Si nosotros ganáramos las elecciones y gobernáramos, aunque no pudiéramos cambiar las líneas maestras de la política exterior europea, porque no hubiera consenso entre los diferentes países y porque estuviéramos limitados por eso, ¿qué medidas concretas podríamos tomar inmediatamente? Bueno, una primera medida y muy básica, lo que nos dice la Unión Europea es que tú o deportas a los que están en situación irregular o les das papeles. Bueno, pues yo creo que la opción es sencilla, regularizar a las personas y reconocer los estatus. Después, no hace falta ir a buscar a los refugiados a Lampedusa, los tenemos en Ceuta y Melilla. Abrir las puertas para que esas personas puedan entrar y romper de alguna forma ese criterio entre refugiado político y el migrante económico, mire usted, son personas que necesitan entrar a nuestro país, igual que nosotros en otro momento de la historia nos hemos ido. Hay que recordar que los españoles ya hemos estado en centros de internamiento, franceses, en Ribesaltres, por ejemplo, que se cerró en 2007 y hay que reconocer que en otro momento de la historia nosotros hemos estado en ese lado. Entonces, en ese sentido, facilitar el acceso y proveer de alguna manera de los recursos y los derechos que cabría esperar a cualquier persona, más allá del criterio nacional o de la forma de entrada. Y en ese sentido, sí que hay una baza y una potestad que los estados pueden desarrollar. ¿Cómo se responde al argumento, que es como muy habitual, de decir, bueno, pero que entren tantas personas en una situación de vulnerabilidad, digamos que abarate el mercado de trabajo? Esto sirve a muchos empresarios para que efectivamente contraten mano de obra extranjera en una situación de enorme desprotección, sin la protección del sindicato y que están dispuestos a trabajar por salarios muy bajos y esto provoca una tensión con los sectores de la clase asalariada nacional y es precisamente el caldo de cultivo de fenómenos políticos como el Frente Nacional en Francia. ¿Cómo se puede responder a ese argumento? Claro, pero es que ahí estamos culpabilizando al trabajador. Quien se tiene que organizar y respetar los derechos y regirse por las legislaciones que existan es el empresario. Entonces, claro, con ese argumento volvemos a darle al más débil. ¿Por qué? Porque no tiene voz. Y yo creo que esto también es un problema, que a veces hay muy poca voz de los colectivos migrantes en general. Entonces, claro, sí, claro, nos vienen a quitar el trabajo porque ellos trabajan por lo que le ofrecen, pero ¿en qué, no sé, qué estado de ética tiene este empresario para decir, este trabaja por lo que yo le dé, con este me ahorro? ¿Es el empresario quien tiene ese pensamiento? Porque si no, el empresario entonces dice, yo no te puedo contratar porque tú estás en situación irregular y yo, para que tú trabajes aquí, tienes que tener estas y estas condiciones y este es el salario que hay para ti y para cualquiera. Sí, yo creo que un poco es contestarle a través de la política del dividir y vencerás. A mí me parece que ahí hay un argumento que es un poco falaz, que es plantear que eso va a superar un recorte para los trabajadores nacionales, cuando lo que se ha producido es un proceso en los últimos 25 años de un proyecto neoliberal que ya ha hecho ese recorte de los derechos de las personas nacionales aquí en el ámbito laboral, las reformas laborales, la precarización, estamos en un contexto donde intentar poner el foco en que es un problema de que porque viene gente supuestamente sin derechos y por tanto que puedes explotarla más, eso va a debilitar las condiciones de trabajo de la gente local, es falso porque ya están profundamente debilitadas y yo creo que en realidad el planteamiento es otro, el planteamiento es qué tipo de mercado laboral queremos y qué tipo de mercado estamos dispuestos a construir, si es un mercado sin derechos para ninguna de las personas que participan en ese mercado laboral o si es un mercado con derechos y en ese sentido la cuestión un poco es que las personas inmigrantes la mayoría se han ido ubicando en aquellos nichos laborales donde además la población local por cualificación y por otros muchísimos motivos pues no estaba trabajando en esos espacios, como es el trabajo doméstico, como es en los invernaderos de elegido, como es en la construcción, en la hostelería e incluso en este proceso de fuerte crisis económica de aumento del desempleo en España, una parte importante del desempleo de este país lo que está haciendo toda esta generación joven es marcharse fuera, no está ubicándose en esos espacios de nichos laborales, del mercado laboral en España y por tanto cubriendo, sustituyendo a esa población inmigrante, yo creo que ahí es muy importante plantearnos en términos un poco de que esto es una lucha de todas y todos los trabajadores, no es una lucha por los derechos laborales de las personas inmigrantes que también, porque además hay una estructura jurídica para que ellos y en esos sectores especialmente aumente la precariedad, aumente las no condiciones adecuadas de trabajo, condiciones de inseguridad, es muy sintomático que el gobierno de España se niegue a firmar el convenio de la OIT sobre trabajadoras domésticas, porque ahí es la clave, estás diciendo que es un sector al que no le vas a dar jurídicamente los mismos derechos que al resto de los trabajadores. Una precaución que habría que tener en cuenta y que han apuntado las compañeras, generalmente los inmigrantes o colectivo inmigrante y especialmente el sin papeles, es la punta de lanza para la introducción de cambios y políticas represivas y políticas puramente no liberales de expropiación de derechos. Cuidado cuando veamos las barbas de nuestro vecino cortar, porque esto significa que el siguiente movimiento va a ser para el resto de la población. Un ejemplo muy concreto, se excluye a los extranjeros de la sanidad, ese fue el argumento, acto seguido se excluye a las personas que no habían cotizado en general del acceso a la sanidad. Por lo tanto, no digamos que esto es un problema de los inmigrantes, digamos que esto es un problema de nuestra sociedad y de cómo construimos nuestra sociedad. ¿Queremos una sociedad que construya los derechos reconociendo las diferentes situaciones o queremos una sociedad que construya los derechos de unos pocos a costa de excluir los derechos de muchos? La valoración política que me temo que va a ser pesimista sobre el Estado del mundo, por una parte en España con la reciente investidura de Rajoy, por otra parte con el éxito en Europa de fuerzas políticas, digamos que no están ni siquiera de acuerdo con cumplir la propia legalidad europea en materia de derechos humanos y la victoria de Donald Trump que ha hecho campaña con el discurso de voy a construir un enorme muro más grande que el que ya existe con México, ¿cómo lo veis? Hombre, pues, o sea, yo veo, obviamente, por ejemplo, en el Estado español no tan igual, tan evidente, pero en Europa sí que está habiendo un movimiento xenófobo que me resulta preocupante, ¿no? Y ya a nivel no solo de partidos, sino de partidos y de gobiernos, como es el caso de Hungría o como es el posible caso en unos meses del gobierno de Francia, ¿no? Con Le Pen, con Marine Le Pen ahí empujando. Pero también la sociedad europea es una sociedad, yo creo que también el factor, o sea, que antes hablaba un poco de la peligrosidad de los discursos, ¿no? Que muchas veces generan monstruos, ¿no? Y que, o sea, no sé, igual hace diez años era imposible ver a un inglés en Londres pegarle con un palo a un español porque estaba hablando español, ¿no? O sea, era algo impensable. O sea, que estamos generando, entonces, bueno, yo creo que es necesario que generemos una alternativa social, ¿no? De, no sé, de esa solidaridad que en Europa ha existido, ha existido ciudadanamente ahora con los refugiados, existió con los niños de la guerra civil española, o sea, que sí que existe. Entonces, articular una realidad distinta para hacer una historia distinta a la que ya hemos hecho, ¿no? En ese sentido. Y, claro, es que este tipo de discursos de generar eso, ¿no? De que el responsable de tu miseria es el que es igual de mísero que tú o más mísero, ¿no? Es fácil, ¿no? Es un discurso, ¿no? El de Trump, ¿no? El problema, vamos, de que los inmigrantes vienen aquí a... Lo que decía antes de terminar generando guerra de pobres contra pobres, ¿no? Cuando yo creo que el problema es más de eso, de generalizar derechos de todos, ¿no? Entonces, bueno, sí que lo veo, vamos, difícil, pero bueno, también creo que hay que generar una alternativa, ¿no? Que combata eso, ¿no? Y que sea capaz de generar una realidad y una historia distinta. Yo creo que ahí es como muy importante tener por una parte muy claro, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Y luego, contestando también un poco a tu pregunta anterior sobre qué desde la política institucional se puede hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental un poco, digamos, cuando estamos haciendo este diagnóstico de por qué se está produciendo esta respuesta xenéfoga y de extrema derecha en muchos países del mundo, en Estados Unidos hace nada, y en el resto de Europa, sobre todo en el norte, yo creo que es muy importante tener en cuenta que estos son unos barros de unos lodos de muchos años, de un determinado tipo de políticas que han llevado a cabo lo que podría ser esta élite político-económica europea y a nivel global, porque también en Estados Unidos, ¿no? Y que esas políticas son políticas neoliberales y políticas que han generado un claro cuestionamiento de que la mayoría de las sociales tienen derechos. Derechos civiles y políticos, por todo ese proceso de seguritización, derechos económicos, sociales y culturales. Y que para construir ese proyecto de recorte de derechos han generado discursos creando chivos expiatorios como puede ser la población inmigrante, ¿no? Entonces, a mí me parece que el camino está por cuestionar, primero, por hacer un discurso contrahegemónico que cuestione esa división que se hace de la población, porque en realidad no es los pobres y los más pobres, sino que son igualmente pobres los que están sufriendo el mismo tipo de políticas, ¿no? Y al mismo tiempo hacer resistencias que articulen las resistencias de muchos sectores sociales que el problema está... Porque, claro, ¿por qué ha ganado Trump? Pues porque mucha gente, por otros lados, la alternativa que tenían era tapárselas a esos y tener que votar al establishment, en vez de apostar por proyectos políticos, socioeconómicos, que realmente pongan en el centro los derechos humanos del conjunto de las personas que habitamos en estas sociedades y también que pongan el centro de los derechos humanos en una política exterior profundamente vulneradora de derechos del resto de la humanidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esto es central no plantearnos como que esto es un problema de la aparición ahora de partidos de extrema derecha y xenófobos, sino que ha habido unos discursos hegemónicos por los partidos tradicionales que han dado lugar a que sectores de la población la rabia que sienten por los recortes, porque han perdido el trabajo, porque no tienen expectativas, se canalice al que le han dicho es que el culpable es este, es que este es un criminal, es que este puede ser un terrorista. Y claro, el camino está por construir un discurso que por ahí no vaya, que diga esto no y que deje muy claro que este es un problema del conjunto de la población, que está sufriendo este ataque por esta élite político-económica, que además no es española y no es europea, sino que es global. Y por eso hay como diferentes niveles en las políticas, en las instituciones que se pueden hacer, cosas que se tienen que hacer a nivel nacional, y para mí lo más importante es desmontar este andamiaje jurídico que construye ciudadanos y no ciudadanos. Eso es fundamental y eso desde las instituciones se puede intentar hacer. Y utilizar en lo máximo posible todos los instrumentos jurídico-políticos que desde las instituciones se pueden poner, A, para poner en el centro esos tres negocios de los que hablaba antes, y B, para desmontar ese andamiaje. No solamente es jurídico, porque eso tiene al final efectos en la vida de la gente, que tiene que ver con los FIES. Eso no es solo normas y discursos, sino que es la realidad material de cómo el poder despliega esos limbos para que esa gente pueda ser vulnerable y sea no considerada ciudadana. Pero luego hay que hacer un trabajo a nivel europeo, pero luego hay que hacer un trabajo frente a esta estructura en el ámbito global. Entonces no es suficiente llegar desde las instituciones nacionales, sino que hay que también plantear redes de movilización a nivel europeo para cuestionar esas políticas europeas, para ponerse y reactivar y reilusionar a muchísima gente toda esa movilización de la que Nino hablaba. Hay muchos sectores de la población en Europa que no les ha calado ese discurso de chivo expiatorio de la población inmigrante, pero que tiene que también desde las instituciones ser sus voces y dar voz a todos esos otros sectores sociales que están exigiendo desde hace mucho tiempo, como es las personas que están en esa mesa, la lucha por los derechos de las personas migrantes. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto. En este caso no pregunta, conclusiones de cada uno de vosotros. Empiezo contigo, Dayana. Minuto de conclusiones. Bueno, conclusiones. Yo creo que, un poco al hilo de lo que estamos diciendo, creo que es necesario, que es muy importante, la continuidad de los movimientos sociales, porque estamos viendo que muchas veces en este tipo de materia de solidaridad la ciudadanía se organiza por delante de las instituciones. Entonces, sin más, es un llamamiento a esto, a una movilización frente a lo que se considere injusto. Muchas gracias, Dayana. Minuto. Pues, bueno, conclusiones. Pues que las políticas de fronteras de la UE nos están llevando a nuestras sociedades a un precipicio de barbarie, un precipicio donde los derechos humanos cada vez se están respetando menos. Donde puede haber determinados puntos que evidencian esa realidad, como puede ser la situación de los refugiados en Grecia, la situación del mar en Lampedusa, Ceuta, Melilla, el campo de refugiado de Calais, pero que eso, si bien ahí se visibiliza, eso es una realidad extendida en todo nuestro continente y que tenemos que transformar esa realidad, porque yo creo que somos muchos y muchos los ciudadanos de Europa que creemos en una realidad distinta, en una Europa más de los pueblos y de los seres humanos. Gracias, Minuto. Cristian. Bueno, señalar que no es un problema de la lucha de los de abajo, sino precisamente de esas élites y de los de arriba, que no existe el efecto llamada, que existe el efecto expulsión y el efecto salida al que abocan nuestras políticas y nuestras empresas en otros países y nuestras guerras, contestar al argumento de llévatelos a tu casa con el argumento, vas a ir tú al Mediterráneo a recoger el cadáver y a llevárselo a su madre, porque estamos convirtiendo al Mediterráneo en el mar más mortífero del mundo, cada programa de frontes que trata de salvar las tragedias acaba generando una nueva tragedia, ya en lo que llevamos de año van 4.000, el año pasado 3.000 muertos y esos son los localizados, y que hay que cuestionar este tipo de soluciones que lo que buscan es la externalización de las fronteras para que los muertos no aparezcan en nuestras portadas y se mueran ya no en el Mediterráneo, sino en el desierto, y que a pesar de todo hay que ser optimistas, porque si algo se ha transformado, el tema de los CIE, si estamos hablando de ello, ha sido gracias a la organización social, y yo creo que con un mayor grado de articulación de las luchas se pueden conseguir grandes cambios. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues yo empezaría diciendo que hay que cerrar los CIE, que se ha visto claramente aquí, que son profundamente injustos, que son profundamente vulneradores de los derechos humanos, y que como son el símbolo de todas unas políticas de gestión de los movimientos, lo que hay que hacer es poner en el centro de esas políticas, transformarlas radicalmente y poner en el centro los derechos humanos de todo el mundo. Entonces, a mí me parece que, como para terminar, yo creo que la clave de todo esto al final es que, cuando estamos hablando de políticas migratorias o de los CIE, en realidad estamos hablando sobre, para mí, la titularidad de quién tiene derecho a tener derecho. Y esta lucha no es una lucha solo para las personas migrantes, es una lucha que tiene que ver con las minorías étnicas, que tiene que ver con las personas lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, que tiene que ver con la lucha por los derechos de las mujeres, porque estamos en un proceso donde este proyecto neoliberal quiere cuestionar que la mayoría de la gente tiene derecho a tener derechos, y que es una lucha de todas y todos, y que es una lucha donde lo más importante es dar voz y que sean las personas migrantes, sean consideradas sujetos y actores políticos, y no víctimas solamente a las que nosotros vamos a decir cómo tienen que hacer las cosas. Muchísimas gracias Isier, muchísimas gracias a los cuatro, y a Lloro que nos ha acompañado en la primera parte del programa. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Pache. ¡Gracias! ¡Gracias!